Hola, yo soy Sani. Hola, yo soy Jerry. Somos del canal de Sani and Jerry. Hoy os enseñaré cómo preparar el kimchi. Los ingredientes para preparar el kimchi son la col, que ya la tenemos aquí preparada, ajo machacado, aquí lo tenemos machacado y congelado ya. Si no, ajo normal, se pasa por la picadora o se machaca con el mortero y ya está. Aquí tenemos polvo de chili. Se puede utilizar polvo de pimienta o pimiento normal, que no sea picante, así que es a vuestra elección. Podéis mezclar picante con no picante o todo picante. En Corea, como les gusta mucho el picante, pues es todo picante. Después tenemos un nabo y cebolla verde, que se pican finamente y se añaden a la mezcla. Cebollas, aquí tenemos dos, pero vamos a usar más. Una manzana o una pera, o manzana y pera. Después tenemos el jengibre, que aparte de muy sano es también muy bueno, porque le da un sabor especial al kimchi. Esto es harina de arroz, que es para hacer una especie de puré, que luego se mezcla todo y es el alimento para que las bacterias hagan la fermentación. Y también tenemos la salsa de pescado. Esta salsa la ponemos, pero es opcional, si queréis hacer un kimchi vegetariano, simplemente la omitid, ponéis más fruta y más cebolla y ya está. Y básicamente estos son los ingredientes. Comentar que aquí tenemos un tupper especial, que tiene una tapa para poner el kimchi y presionarlo, para remover el aire y hacer una fermentación más buena. Pero cualquier tupper o bote os sirve. Y estos son los ingredientes que tenemos para hacer el kimchi. Y ahora vamos a la obra. Para hacer el kimchi uno de los ingredientes principales es la col. Se puede utilizar cualquier tipo de col, pero en Corea la gente usa col china o col napa. Es una col más alargada y compacta. Aquí la podéis ver. Para que la hoja de la col sea más blanda, se deja con agua y sal gorda durante unas horas. Y luego se quita el agua, se lava la col y ya tenemos la col preparada para luego hacer el kimchi. Veis, aquí podéis ver la col con el agua. Como podéis ver, es una col un poco especial porque es más alargada. Y aquí Sunny ya la ha partido y entre sus hojas ha puesto la sal gorda y la ha dejado en remojo. Después de unas 5 o 6 horas en remojo, pues ya estará lista. Una recomendación o un truco que podéis hacer es la noche antes lo dejáis preparado y así por la mañana siguiente podéis preparar el kimchi. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pelamos el nabo. Ahora cortamos el nabo y cebolla. Vamos mezclando el nabo con la cebolla. Mientras tanto pelamos la manzana. Tres ajo picado y cuatro. Tres o cuatro porciones de ajo picado. De ajos normales a lo mejor sería una cabeza de ajos o un poco más. Eso va en función del gusto. Si se quiere más fuerte de ajo o menos. En Corea les gusta muy fuerte de ajo. Pelamos el jengibre y lo añadimos. De jengibre hace falta poquito. Si se pone mucho tendrá un gusto muy fuerte y no será bueno. Pelamos la cebolla y la ponemos para picar. Ahora picamos la manzana, el ajo y la cebolla todo junto. Ya lo tenemos todo picado. Un vaso y medio de polvo de chile. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí y aquí tenemos el chub. El chub es ese puré de arroz que hemos preparado con harina de arroz y agua. Para prepararlo se pone la harina cuando está el agua caliente y se va removiendo y en pocos minutos espesa. Cuando espesa, paramos el fuego y lo dejamos que se enfríe. Y una vez está frío, como ahora, lo podemos añadir. Ahora Sani está añadiendo el polvo de chile. Normalmente en Corea usarían dos vasos o un poco más, pero aquí como lo hacemos menos picante añadimos uno y medio. Como he dicho antes, podéis añadir un vaso de polvo de chile y otro de pimiento rojo dulce o todo pimiento rojo o como queráis. O si queréis poner cayena para que sea más picante, a vuestro gusto. Y ahora añadimos el chub aquí. Añadimos un vaso de salsa de pescado. Si quisierais hacerla 100% vegetariana, podéis no poner la salsa de pescado, ponéis un poco más de agua y añadiríais más manzana o pera y más cebolla. Ahora ponemos la manzana, tebolla y el jesibre picado junto con el ajo machacado. De hecho, el kimchi es una receta muy sana porque como veis lleva muchos ingredientes naturales y todos son muy ricos porque lleva muchas vitaminas. Y al fermentar va a tener una cantidad muy alta de probióticos que nos va a ayudar a todo lo que es el estómago e intestinos. Así que va a ser muy bueno para ayudar a hacer digestiones y encima previene también los cánceres. Lo mezclamos bien. Hacer kimchi es muy fácil. ¡Gracias! 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 Es importante que todas las hojas queden bien impregnadas de la mezcla. Roteamos dos días afuera y luego lo ponemos en la nevera. ¡Gracias por ver el video!